Resumen de noticias UNLAR Firmaron convenio para la gestión de residuos sólidos urbanos. Vamos a estar trabajando con las universidades con sede aquí en nuestra ciudad capital para dotarles a cada uno de ellos de islas, como lo denominamos, en donde hay diferentes contenedores de residuos sólidos. Profesionales y estudiantes se encontraron en la semana de la comunicación. En esta edición hemos tenido tres ejes de trabajo. Repensar nuestra función, nuestro rol dentro de la sociedad. Afianzar los conocimientos que ya tenemos para poder afrontar las complejidades y los nuevos cambios que se vienen. Y también poder comprender los cambios sociales en tiempos difíciles y como... La UNLAR presente en la marcha por Ni Una Menos. Es la cuarta vez que en toda Argentina nos movilizamos para visibilizar un reclamo por femicidios, por violencia de género. Este fue el resumen de noticias UNLAR.